Ya le pregunto para finalizar, ¿qué medidas ha definido este grupo de trabajo para recuperar las viviendas de la empresa municipal de la vivienda y suelo ocupadas ilegalmente? Decirle que nosotros distinguimos varios tipos de ocupación. La ocupación por familias vulnerables, la ocupación conflictiva y la ocupación de vivienda por parte de mafias que a su vez luego realquilan o realojan a familias vulnerables. Como es lógico, el tratamiento que le damos a cada una de estas ocupaciones es diverso y, en cualquier caso, a esta corporación nos preocupa enormemente este tema de la vivienda y las escasas viviendas con las que cuenta la empresa municipal de la vivienda para realojar a gente vulnerable que se queda en la calle. ¿Qué es la situación de la vivienda? No sé muy bien dónde van a acabar estas familias ante la imposibilidad de pagar estas nuevas rentas. Creo que su única alternativa va a ser la ocupación, puesto que la empresa municipal de la vivienda no tiene viviendas para todas estas personas y los fondos buitres, desde luego, no rebajan estos precios de alquiler. ¿Qué es la situación de la vivienda? Usted me pregunta por las acciones del área sobre las ocupaciones de las viviendas de la empresa municipal de la vivienda, pero creo que un poquito de autocrítica sobre qué es lo que está desencadenando ahora mismo este problema también deberían de hacer. Recientemente se ha remitido por la Cámara de Cuentas un borrador de anteproyecto de informe sobre la gestión de la venta de estas 1.800 viviendas a los fondos buitres. El informe es francamente revelador de cómo se vació el patrimonio de la empresa municipal de la vivienda para que unos fondos buitres hicieran el negocio del siglo. Venta de patrimonio municipal a mitad de precio de mercado, 1.800 familias en manos de fondos buitres y un interés especulativo subyacente en una operación que se intentó vestir como de extrema necesidad. Le puedo decir que he presentado alegaciones a este informe en mi condición de presidenta de la empresa municipal de la vivienda y confío que este informe, cuando sea definitivo, sirva para depurar responsabilidades a los autores de dicha operación. Gracias por ver el video.